Gracias por ver el video. ¿Cómo arraso con la pizza en los hackathons? Entonces, pues, estoy yo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, es un pequeño disclaimer. Cuando trabajas en una compañía, pues, tienes que ver algunas cosas, ¿no? Las expresiones y opiniones en esta plática me pertenecen solo a mí y no hay m, ¿ok? De ninguna manera represento a la compañía en sus intereses. Tacobel no son tacos de verdad, se los juro. Los perros son mejores que los gatos. Se tiene que decir que se dijo, los corgis son rosal cuadrado. Las quesadillas llevan queso, perdón, para las que es de Ciudad de México. El mexicano dice que en un pic de edad sí pica, ¿no? Entonces, esto por ver alguna persona que está echándonos fuera de México, pues, son unos pequeños consejos, ¿no? Y, pues, ahora, ¿qué es esta parte del InnerSource, no? Porque, dices, oye, bueno, básicamente esto de InnerSource es las metodologías y técnicas de OpenSource desarrollado de software interno. Vamos a la siguiente, por favor. Y, pues, ustedes se quedan y dicen, oye, espera, ¿cómo OpenSource es algo interno? Porque se supone que Open tiene que ser abierto y entonces todos debemos tener acceso a, inclusive, eso nos pasó en el tiempo cuando, de que dice, oye, si tu aplicación usa código abierto, tal vez será abierta. Oye, pero es que esta es una opción que es, es, este, mantiene ciertas cosas a nivel organizacional y es como de que no puedo revelar estas cosas, no lo puedo abrir. Entonces, es como de que con el paso del tiempo sigo haciendo licencias reingidas, como de que si lo puedes usar, pues, X. Entonces, es como usamos esta parte del OpenSource, estas técnicas y buenas prácticas que hacen, que básicamente mucho del software que hacemos usa OpenSource. Pero, ¿cómo lo, lo, cómo adaptamos esas prácticas a nuestra, a nuestra organización para mejorar nosotros internamente, no? Y viene la pregunta, oye, ¿por qué hacer el OpenSource y no saltar directamente a lo que es el OpenSource, no? Y, siguiente. Pues, desafortunadamente, muchas de las veces, y es completamente válido, tenemos algunos miedos de seguridad, no? Tenemos así de que el OpenSource a veces nos puede dar ansiedad, porque nos estamos acostumbrados a veces a que vean nuestro código. Pero, por ejemplo, algunas personas no quieren que vean su código, pero yo les digo, oye, cuando te hacen un pull record, un peer review, un review, pues, tienes que verlo, ¿no? Pero, pues, muchas veces también es, tenemos miedo a que los critiquen y que digan que está mal y que no sé qué, porque también hay, a veces no hay cultura del feedback, cómo se debe dar, ¿no? Y, pues, otra es como de que, pues, no solamente es el miedo a nivel de developer, que sí es una de las personas que más contribuyen. Algunas empresas no se me den source porque dicen, oye, pues, es que estoy pagando para que hagas esto para mí y no para otro. Y, entonces, es como si yo hubiera desperdiciado mi dinero. Y, la verdad es que, pues, todos estos que están aquí son miedos. Dados por modelo de developer, son más libres. Ah, pasen a la anterior, por favor. Por favor, todavía no. Y, pues, pensamos también, y esto es a nivel organizacional. Y también otras como, oye, pues, la verdad es que no me siento tan bueno. Y es como que no tiene que ser perfecto, ¿no? Hay algunas de estas cosas que, por no saber cómo se maneja el open source, o cómo es como se deberían llevar en ciertos casos, porque también es como de que no, no todos se, todos siguen como que al pie de letra, ah, debemos hacer esto, ¿no? Porque hay unos que son más estrictos en las normas que deben seguir, hay unos que son más relax, o sea, a veces es complicado definir lo que sigue. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, dices, bueno, sabes, pues, quizás no tenemos, no me gustaría decir valentía, pero todavía no nos animamos a esta parte del open source, porque exponernos al mundo un poco más complejo. Pero, ¿qué tal si pudiéramos hacerlo dentro de nuestra empresa, no? Porque esta parte del open source siento que es más un mindset, que hay veces que ha sobrepasado parte de eso. Por ejemplo, ya hay cosas, por ejemplo, en open hardware, y dices, oye, es abierto para que todos puedan compartir y colaborar. Entonces, es como, a mí es más un mindset enfocado a un rubro en particular. Lo primero, es que normalmente en una organización, por ejemplo, donde yo estoy, es una empresa muy, muy grande. Y cuando digo muy, muy grande, es muy grande, que tiene rubros, muchos, este, rubros de negocio, y cada uno son distintos. Esas es que hay cosas que son en común, y que si yo como developer, varios rubros, pero hay una base en común que ellos trabajan. Probablemente, si yo me comunicara con ellos, se comunicaran entre sí, pudieran hacer cosas más importantes, ¿no? O sea, también cuidando como la se creó. Ahora sí, que la parte de negocio, que a veces es tan fácil de compartir entre ellos, pero sí trabajar por algo común. Esto también promove colaboración, porque, por ejemplo, hay veces que cuando estás en la empresa, en una consultora o eso, es como, tú, tu proyecto y ya, y es lo que te estoy pagando. Pero la verdad es que, desarrollador, tenemos ese espíritu de decorar, y, por ejemplo, ustedes que están ahí, es como de, oye, estoy invirtiendo tiempo en esto, porque, pues, me interesa realmente, creo yo, ¿no? El desarrollo tiende a ser un poco más rápido, en el sentido de que hay mucha gente colaborando, y cuando hay bugs, es como de que alguien los puede encontrar fácilmente, regirlo y no tiene que esperar a que otra persona lo haga, ¿no? Y aquí, para mí me gusta más, por ejemplo, el aprendizaje es vía feedback. Es, tú tienes que tener, por ejemplo, cuando inicias una cultura de compartir, que sabes, tienes distintos roles, que ahorita los voy a comentar, y, y es, lo que hace es como que, oye, yo tengo que hacer que metese una, a, 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 que sean animadores y buidores, y los contribuidores, una de las cosas que ganan es aprender a cómo, cómo seguir buenas tácticas entre cosas, ¿no? Siempre es como que, dándole a las personas este incentivo de que vamos a aprender y hacer las cosas bien, y vamos a tratar de hacerlo mejor, y todos vamos a seguir una misma línea. Y otra de las partes que me gustan mucho, el texto es mayor que meetings, porque muchas veces pasa de que dices, oye, esta junta pudo haber sido un correo, ¿no? Entonces, tratas de definir todo de manera textual, y documentar, obviamente, o sea, esas partes van juntas, porque, por ejemplo, en un proyecto, normalmente es como, oye, no es que hay un líder, y que no, es una comunidad, y se van compartiendo mensajes, ya sea a veces a través de una lista de correos, o a través de este, de issues, o a través de requests, entonces van manejando, avanzando, y cómo va la línea del desarrollo de este software, ¿no? Entonces, eso está bastante chido. Y, pues, al final, pues, el InerSource, al final, es convertirse en open source. Las cosas, por ejemplo, empresas como PayPal, también que son como de, un poco, tienen el estandarte, al menos en los libros que hay, es como con un proyecto pequeño, fue escalando, escalando, hasta que al final, se convirtió abierto para todos. Entonces, eso está, eso está bastante interesante. Sigue, por favor. Y dices, oye, ¿sabes? Sí, sí te voy a comprar la idea. Ya, vamos a implementarlo de una vez, este, ¿qué estamos creando, no? Siguiente. Entonces, pues, vamos a ver, en general, estos son los principales actores de lo que es la parte del InerSource, ¿no? Que es el Committer, que es como de que el rol más importante, porque, si bien desarrollamos software, al menos a nivel de developers, también tiene que mantener software, que es la parte más larga del ciclo de vida del software. Tienes que mantenerlo. Y como Trusted Committer, también tiene que ver cómo, quiénes son las personas que van a ganarse este derecho, ¿no? Porque quisiera que colaborara, pero hay veces como de que sí tienes que poner ciertos estándares para ver qué se incluye al repo. No, es como de, oye, pues, este vato no le puso un espacio. Y es, ¿se necesita? No. No, entonces, no tiene mucho sentido. Y está el Product Owner, que es como de, bueno, tú no estás desarrollando un producto, estás desarrollando un producto de la compañía, pero estás viendo como la forma que es utilizable, ¿no? Pero es que, pues, siempre hay esta parte administrativa de ponerte de acuerdo en qué entrega, a qué le voy a dar prioridad, qué es lo que urge, porque en todos los tres pasa. Entonces, este Product Owner es importante. Y, pues, también el contribuidor, que al final, ahora sí, los que van a estar constantemente dando código para hacer fixes, agregar datos y muchas otras cosas más. Siguiente, por favor. Y, pues, sí, yo sé que todos están ahorita. Ya, dinos cómo implementar esto, ¿no? Ya hablaste mucho de qué es esto y esto. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo le vendo la idea? Y está aquí algo muy chistoso, porque es como de, la verdad es que cada compañía es distinta. Por ejemplo, es muy diferente a lo que es implementarla en una empresa, como es implementarla en una pequeña con seis personas, pero, ahora sí que se los voy a resumir y no más. Al menos lo que yo he aprendido en esta parte es como un, el GitHub u otras plataformas son obligatorias. ¿Por qué? Porque a partir de ustedes van a ir controlando, pues, qué si, cuáles son las fichas que se requieren, y van a estar agregando contribuidores, toda esta, ¿no? Y esta es una de las importantes, hay veces que no le damos atención, es responsabilidades de, por ejemplo, oye, un trusted commander, oye, ¿qué tienes que revisar? ¿Cuándo lo tienes que revisar? ¿Cuándo lo tienes que revisar? Al final, describen el rol, haz que las personas sepan cómo lo van a ejecutar, porque un contribuidor tiende a convertir en un trusted commander, porque ganó ese derecho, pero es como de, oye, pues, si le dices cómo debo operar, o qué es lo que debo de hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Igual también hay una guía de 60 páginas ahí que le dice, menos cómo estoy. Y la documentación, yo sé que hay veces que esto nos duele, y creo que es el problema principal, creo uno de los problemas principales, por los cuales a veces la gente no entra en open source, porque, oye, ¿cómo contribuyo? Oye, ¿tienes estándares de link? ¿O tienes esto? ¿O cómo te hacen los commits? ¿Cómo es que se maneja un pull request? ¿O cómo es que solicito una feature? ¿O cosas así que, que, que dices, oye, pues, a veces no, pero recuerden que entre más pasos le pongo a una persona, nosotros como developers, inclusive como usuarios, es este, es un obstáculo más para poder llegar al fin que es usar el software, ¿no? Tiene reglas bien definidas, este, trabajo en conjunto con la empresa, ¿no? Oye, pues, todos vamos a irnos de acuerdo, estamos en el mismo barco, y vamos a tratar de hacer las cosas posible, y, pues, al final, esta parte de lo que me gusta es que, lo que son los hilos de, 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 estas partes de empresas, como de que está toda hermética, y formen la transparencia, te hace entender y preguntarte sobre ciertos procesos, que dices, oye, pues, es, pues, quizás tanto sentido, entonces, te indagando qué es lo que necesitas realmente y cómo lo hacer mejor, porque el software es, la su naturaleza es mejora contigo, entonces, tiende a estarse mejorando. Siguiente, por favor. Y entonces, pues, por ejemplo, yo lo que hice cuando comencé este camino, que no tengo mucho, pero que les brindo lo que, lo que aprendí, es que, por ejemplo, Nivem es una empresa muy grande, ¿no? Y es como de, oye, no creo que no tengan iniciativa de esta, de estas cosas, ¿no? Y lo primero que haces es buscar precedentes, igual es como una recomendación cuando vayan a iniciar un proyecto, busquen precedentes entre su propia empresa, y vean si no hay algo que ya se ha hecho, ¿no? Si ya se ha hecho, tómenlo, investiguen, y vean como de que por qué falló, este, o, o a qué punto están, o ya como de cómo se incluyen ustedes para colaborar en eso, ¿no? Entonces, para mí, es una, te tienes que parar con las necesarias para documentar y que la gente se agregue, este, tienes que definirlo así de que, eh, toda la idea de, oye, pues quiero esto para esto, lo van a hacer las personas, eh, como básicamente sacan requerimientos, la otra es definir reglas y roles, oye, quién es el, me va a probar, quiénes son, cuántos aportitos, este, cómo voy a conectar esto con mi sistema de configuration, cuáles son las reglas, ok, después el setup, cómo es que, oye, voy a crear el repositorio, para tener esto, estos van a ser iniciales, y al final, esta es la parte muy importante y que creo que hay veces como de que, por ejemplo, el envidio a la gente que está en marketing es que entienden la importancia de las cosas, ¿no? no por un hecho de presumir, sino por un hecho de que la gente conozca, y sigue, y pueda colaborar conmigo, porque si nadie sabe que está haciendo algo, es muy difícil que se agregue, ¿no? y por ejemplo, cuando comencé ahorita con lo que tengo, me sorprendió que gente de otro departamento, de otro país, me preguntara, oye, ¿cómo se usa esto que están haciendo ustedes? ¿no? y es como de que dices, guau, este, esto está bastante, bastante genial, y, pues, por favor, pues, eso es realmente un resumen, es, busca iniciativas, busca apoyos de developers, porque son los que hacen el producto, y comienza con algo tranquilo y rápido, algo que te entregar, y muestra los beneficios, porque también, hay veces que como developer, tendemos a ser perfeccionistas, pero la verdad, la perfección no existe, se va haciendo día con día, entonces, es mejor construir, interables, productos iterables, y, y que tenga, aunque sean impuestos, que algo, pero que nunca se va a entregar, ¿no? Y, pues, la parte que me gusta, es como de que, oye, y nuevos construidores, que tan difícil, fue agregar, para saber, cómo mejorar, y, y, así que sea más fácil, incluirse, y, pues, estar iterando, y mejorando, iterando, y mejorando, así, por favor, y, los retos, obviamente, la cultura, incluidores, y el tiempo que, porque también tienes cosas que hacer, entonces, es como de que, oye, cómo alineo, y eso es muy importante, cómo hay los objetivos de la compañía, con lo que yo tengo como desarrollador, y, pues, que se alineen con los otros objetivos, quizás, de otras personas que, que vayan a usar, bueno, mantenerse firme ante la actividad, porque es un proceso bastante, a veces, puede ser bastante complejo, dependiendo de, de la naturaleza de la compañía, pues, al final, la parte más compleja para mí, es siempre ponerme de acuerdo, que voy a entregar, oye, esto vale la pena o no, oye, cómo es esto, este, esta de código es escalable, si no, no es que esta es la de la compañía que es fija, no, pero, pues, mira, yo, todo puede cambiar, eso siempre es complejo, ¿no? Y, la razón más importante, por la cual, fomentando, me interesa mucho esta parte, ¿se sigue, por favor? Es trabajar en lo que yo quiero, ¿por qué? Porque al final, cuando tienes un tipo de estrategias de InnerSource, por ejemplo, cuando, hay gente que hace OpenSource, lo, lo sabrá muy bien, ellos no hacen inicios que no quieren, es como, yo no quiero hacer eso, ¿no? Ellos seleccionan el hijo que más se le acomoda, lo seleccionan y empiezan a trabajar sobre ello, igual también la parte de InnerSource, ¿no? Es como, de que, oye, porque yo, cuando vaya a trabajar, puedo ver una lista de ish que están en la empresa, es como de ver, ah, pues hoy se me ha tocado trabajar en el producto de esto, y trabajar sobre ello, y compartirlo, y que la gente, obviamente, vamos donde no pueda, es como, para mí, este es el objetivo, y yo quiero levantarme todos los días, y ver una lista, como de que, cosas que, las que yo quiero, y que me interesan, De que, lograr esta movilidad entre, entre departamentos, y ese tipo de cosas, porque, siento que al final, eh, va a ayudarte bastante, ¿no? Eh, pero pues, es la principal, por la que yo, eh, empiezo a, estoy empezando a tratar de fomentar esto en la compañía, ¿no? Y al final, hay unos recursos ahí, que les puedo pedir, que son bastante interesantes, eh, en los sitios de InnerSource, inclusive, a la conferencia de InnerSource, que acaba de pasar, o va a pasar, no, no estoy seguro, pero, no sé si hay boletos todavía, eh, pero el caso es que no, eh, eh, ya hay bastantes ejemplos de, cómo, hacer esto, y, pues, estamos todos en el camino de, de algo, yo de mi, como de ver, eh, de fomentar esto, y en algún punto, también, volverme contribuidor de InnerSource, y es como de que, ser feliz trabajando en lo que, en los que me gusta, y, pues, siguiente, eso es todo, a mí, jajaja, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video